Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de aplicación de ventas con Delphi XC4, XC7 y Firebird que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos trabajando acá con nuestra tabla nueva que correspondía a la parte HK Software y Vexpert Ejecutamos Acá, ventas y teníamos nuestra nueva tabla que se llama acciones Usuario ID, formulario, incluir, modificar, eliminar, consultar, imprimir Bien Hemos quedado en que íbamos a crearnos un nuevo con Shift y Click Nos copiamos estos últimos tres controles Acá, bajo, ahí Este se va a llamar, aquí va, select asterisco from acciones Acciones Vamos a OK SQL Connection, Divi Ventas Correcto por aquí Y nos faltaría el nombre SDS Acciones Vamos al Dataset Provider Aquí Pio Allow Command Text Vamos a colocarlo en False El Dataset es SDS Acciones, correcto Y el nombre sería Y el nombre sería DSP Acciones Cerramos acá Cerramos acá Y nos vamos al Client Dataset Aquí sería DSP en vez de usuario acciones Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Dataset, correcto Correcto Vamos aquí al Client Dataset El nombre CDS Acciones ¿Qué más nos falta aquí? Ya tenemos al Provider Name Déjame abrir acá Por aquí tenemos la copia de usuarios Borramos Hacemos un Add All Fields Y nos salen los nuevos campos Correcto Pero aquí vamos a añadir un nuevo campo Que lo vamos a llamar Usuario En este caso sería el nombre del usuario Va a ser de tipo String 75 Lockup El Key Fields Aquí sería Usuario ID Aquí voy a utilizar a CDS Usuarios Aquí ubico a Usuario ID del CDS Usuario Y voy a devolver a nombre Le doy OK Y aquí tengo mi campo Usuario Perfecto Entonces aquí ya tenemos configurado nuestro módulo de datos Bien Vamos a crearnos entonces un formulario que va a manejar las acciones En este caso sería un formulario heredado Inheritable items FRM base Correcto Vamos a guardarlo de una vez Guardar como Esto está en Cliente Forms Forms Y lo llamamos UFM Accesos Guardamos Guardamos En el caption Forms 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 El dataset Que sería A ver Vamos a cerrar acá este DataChange A ver Este de aquí Vamos a guardar Vamos a guardar Vamos a remover la referencia Nos vamos a design Y aquí tenemos que hacer un File Use Unit File Use Unit Y vamos a llamarlo A UDM Me vengo acá Y ahora sí me debería salir aquí Mi dataset DM Aquí sería CDS Acciones Ok CDS Acciones Perfecto Vámonos entonces a la página Correspondiente Acá A registro Y aquí en registro Vamos a hacer lo siguiente Nos venimos aquí al módulo de datos CDS Acciones Tenemos esto por acá Y vamos a pasar B En primer lugar a formulario Y a usuario Como primeros campos Aquí Y después A incluir Modificar Eliminar Consultar E imprimir Debajo Ahí los tengo Este Campo Divi Edit Lo voy a cambiar Por un control Divi Combo Box Acá Este Divi Edit Lo cambio por este Divi Combo Box Esto Esto está muy ancho Vamos a colocarle Un Width De 600 A ver Sigue siendo muy ancho Así está bien Allí Vamos entonces a alinear todo esto Un poquito Un poquito hacia acá Esto también Todo esto lo ponemos Hacia Un solo lugar Aquí Un cuadradito Aquí Un cuadradito allí Perfecto Entonces ya tenemos La parte Del registro De Nuestro FRM Accesos Nuestro formulario FRM Accesos Guardamos nuestro Formulario Ya creamos los controles Respectivos En el módulo de datos Creamos también el formulario Vamos entonces a trabajar Con el restante De este formulario A partir del video Número 67 De esta serie Un abrazo Y hasta entonces Un abrazo Un abrazo Un abrazo